Los problemas más graves que hemos tenido nosotros es que tenemos demasiadas normas disgregadas. En medio de un foro académico realizado en Bogotá, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba hizo un importante anuncio ante el sector asegurador. En el mes de marzo próximo presentaremos el Código de Responsabilidad Fiscal ante el Congreso de la República. La finalidad de la ley es agrupar las normas de responsabilidad fiscal brindando tranquilidad y seguridad judicial. El Contralor además pidió apoyo al sector asegurador para obtener obras con mejores garantías. Necesitamos que ustedes nos ayuden la mañana de hoy a ver cuál sería el modelo que podríamos ver nosotros eficiente. El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, destacó la importancia de un trabajo interinstitucional. Integrar la riquísima base de datos de Océano con las bases de datos que tiene la industria aseguradora, juntar esas dos bases de datos genera sinergias que van a ser muy útiles. 1.193 elefantes blancos ha encontrado la Contraloría en el país y se busca que puedan llegar a feliz término.